Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Entonces ahí la empecé a perder, ahí empecé a ver su cambio. Frida Sofía demanda a su madre, la justicia tras Alejandra Guzmán. Hubo y empezó el distanciamiento cuando yo le quité el dinero. Frida Sofía y Alejandra Guzmán, la disputa legal que sacude a la familia. Los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza. Dije, creo que ya es suficiente como para que tú hagas de tu vida lo que tú quieras. Se revela la verdad. Frida Sofía retornó a México para iniciar un proceso legal contra su madre, Alejandra Guzmán, quien no lo veía venir. ¿Es posible que Alejandra Guzmán ahora enfrente la justicia por una solicitud interpuesta por su propia hija? Lo que se pensaba como el fin de los conflictos familiares ha escalado nuevamente. Según se informó en Ventaneando, nuevas acciones legales han sido tomadas. La noticia generó gran revuelo la semana pasada, tanto en los medios como en las redes, cuando se descubrió que Frida Sofía había regresado a México. Recientes especulaciones indicaban que Frida Sofía había regresado a tierras mexicanas para testificar en contra de Enrique Guzmán, luego de revelar que había sido víctima de a**o físico por su parte. Sin embargo, nueva información ha salido a la luz, cambiando el curso de los acontecimientos. Según los conductores del programa Ventaneando, Frida Sofía no viajó a México por ese motivo, sino porque acudió a los tribunales para iniciar una petición legal que sorprendería a todos, esta vez dirigida en contra de su propia madre, Alejandra Guzmán. Desde finales del 2022, Frida Sofía dejó de reafirmar sus acusaciones contra Enrique Guzmán, aparentemente debido a problemas migratorios que le impidieron regresar a México. Además, la influencia se habría sentido presionada y amenazada por la posibilidad de que su familia materna ejerciera algún tipo de poder para detener el proceso judicial. Por otro lado, Frida expresó su frustración al sentirse desatendida por las autoridades mexicanas, ya que, según ella, no le dieron seguimiento a su caso legal, dejándola en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Según lo revelado por Patty Chapoy, se obtuvo información sobre la situación, aunque no se conocen con precisión los motivos que llevaron a Frida Sofía a tomar acciones legales contra su madre. Tras dar a conocer esta noticia, la presentadora recordó una antigua entrevista en la que Alejandra Guzmán explicó que el conflicto entre ambas comenzó hace varios años, cuando decidió cortar el apoyo económico. En aquella ocasión, la cantante confesó, el distanciamiento inició cuando le dejé de dar dinero, cuando le dije, quiero que construyas tu carrera, que hagas algo con tu vida, y ahí fue cuando dejó de gustarle la idea de recibir una mensualidad. La intérprete resaltó su anhelo de reconciliarse con Frida Sofía, y expresó, siempre existirá esa esperanza de reencontrarnos, de volver a abrazarla, y de hablar sobre muchas cosas. Creo que el tiempo también contribuye a sanar las heridas. Debo permitir que ella madure, que se dé cuenta de las cosas, que viva y toque su propio fondo. Frida Sofía ha afirmado en repetidas ocasiones que el conflicto con su madre surgió a raíz de varios agravios verbales y físicos, incluso la acusó de haber tenido relaciones con algunas de sus esparejas. Además, la relación se deterioró aún más después de que la rockera defendiera a su padre. Hasta la fecha, tanto la joven como Alejandra no han ofrecido ninguna declaración sobre el asunto. Frida Sofía ha sido el foco de la controversia desde que hizo pública sus acusaciones contra su abuelo, y ahora, con esta nueva petición legal, las tensiones dentro de la familia parecen aumentar aún más. Los pormenores de la solicitud legal contra Alejandra Guzmán aún no se han divulgado, pero la situación promete seguir provocando impactos en los medios y en la vida de esta célebre familia. Alejandra Guzmán tuvo a bien vender un departamento que también estaba a nombre de Frida Sofía. Me duele, me duele, porque siempre estuve ahí, siempre. No le fallé ni una vez, y no le he fallado ni una vez en mi vida. Yo hice todo lo que estuvo en mi corazón para, pues, para hacer lo mejor que pude. Frida Sofía se siente robada, traicionada, en este caso, por su madre. He tratado de contar mi historia porque entiendo que la gente, pues, tenga una idea súper errónea mía. A veces el silencio sana más que mil palabras. Pero quiero que sea sincera, y no lo ha sido por ya años, y ella lo sabe. Escándalo. Se expone a un presunto engaño cometido por Alejandra Guzmán hacia Frida Sofía. Se afirma que la joven se siente engañada y defraudada por su propia madre. La conexión entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía parece distanciarse cada vez más de una posible reconciliación. De acuerdo con los presentadores de, chisme no like, Javier Seriani y Elisa Beristain, Frida Sofía se siente despojada y defraudada por su madre. Quien habría vendido un departamento que ambas compartían como copropietarias. La información sugiere que Alejandra Guzmán habría realizado la venta de un departamento, propiedad compartida con su hija. Elisa Beristain expresó, poseemos datos que indican que Alejandra Guzmán enajenó un bien inmueble, específicamente un departamento que también figuraba a nombre de Frida Sofía, con una participación igualitaria del 50% para ambas. ¿Es posible restaurar la confianza en una relación familiar tras hechos como estos? Según los datos proporcionados por, chisme no like, Frida experimenta una sensación de traición, dado que el registro legal del departamento figuraba a nombre de ambas. Se afirma que su madre habría llevado a cabo la venta sin contar con su consentimiento. Javier Seriani y Elisa Beristain revelan que Frida Sofía y Alejandra Guzmán compartían no solo el mencionado departamento, sino también múltiples propiedades conjuntas, según los presentadores, varias en total. En primer lugar, Frida y Alejandra compartían corporaciones abiertas, siendo Frida Corporation una de ellas. El abogado que orquestó estas transacciones, Ricardo Wolf, es conocido por haber llevado a cabo una demanda junto a Paulina Rubio, siendo considerado uno de los abogados más destacados en Florida. ¿Cómo influirá esta información en la disputa entre madre e hija? ¿Qué otras sorpresas legales podrían surgir? En la actualidad, la corporación está en estado inactivo y ha tenido diversas ubicaciones, aunque actualmente se encuentra en Miami, Florida, señaló Seriani. Esta entidad se estableció hace años y actualmente no está operativa. Además, ha tenido varias direcciones a lo largo del tiempo, anteriormente, estuvo en el Doral, específicamente en la calle 6392. En la actualidad, se ubica en el 3971 de Miami, Florida. Se podría afirmar que Alejandra Guzmán y Frida poseían corporaciones a nombre de ambas, pero en una de ellas solo figuraba Frida. Elizabeth Stein añadió que Alejandra Guzmán y Frida Sofía también serían propietarias de oficinas y bodegas a su nombre. Descubrieron informes desde 2019 hasta 2020, a los cuales pudieron acceder. En 2021, Frida confiaba en que todo esto estaba documentado, a pesar de la inactividad de la corporación. Además, Elisa señala que las fechas presentadas comprueban que ambas